Soy un burro. Ricardo Ferretti no se guardó sentimientos y se calificó así tras perder la final de CONCACAMPION. Si las cosas resultan, soy un genio. Y si no resulta, soy un burro. El Timorel aceptó el fracaso de Tigres, que ayer perdió su tercera final de CONCACAMPION. La gente piensa que esta institución no da el valor. Si no diéramos el real valor, no estaríamos tres veces en final y perdimos las tres. Así que de acuerdo o no, con el calificativo empleado por Ricardo, el tuca Ferretti. Si las cosas resultan, soy un genio. Y si no resulta, soy un burro.